¡Venga, albarranitos! Esto vuelve impotentes a los hombres, pero no importa, no irán al baile de graduación. ¡Éntrenle, ciudadanos! ¡Éntrenle! Óyeme, esta chuleta es pura manteca. Quiero otra. Ay, no quiero decepcionar a tus dioses, pero a menos que tengas un cartón de cigarros, muévete. ¡Tu puta madre! Alá, sea vergüenza. Yo no soy musulmán. De acuerdo. ¿Qué te parece una apuesta en el juego del fin de semana? No me cambies la conversación. No me moveré de aquí hasta que no me des otra. Muévete, negro, porque te convierto en tapete para mi celda. ¡Ey, qué está pasando! ¡Johnson, muévete! Pinche blanco, caga leche. Muy bien, a ver, todos los monos hambrientos. Si les toca, les toca. Ahí está tu chuleta. ¿Estás feliz? Muy bien, y ahora para mis pobres mojadillos. No siento, no hay tortillas. ¡Un momento! Por ahí hay un rayo de luz iluminando la oscuridad. ¡Ven aquí, amorcito! Vamos, estás haciendo esperar estos nopales. ¡Muévete! ¡Ey, ándale, puto! ¡Muévete! ¿Cuál es la tardanza? ¿Qué está pasando? Está bien, sargento. Estaba fuera de la línea y se quedó atrás. Dame tu charola. ¿Te estás equivocando de tren? ¿Deberías estar enfrente de la línea, delante de esos monos? Yo no viajo gratis en el tren de nadie. Aprovecha tu suerte y ve a comer con los blancos, que son los que viajan en primera clase. Ahora, ¿comprendes? Puté en otro momento. ¿Estás celosa? ¿Dónde está mi chuleta? Esa era la última. Quiero mi carne, puerco. Por favor, sé más cortés. Se me acabaron. Tenemos puerco una vez al año y sé que tienes más ahí dentro. Solo para los cocineros. Tal vez te vendan una. ¡No compraré lo que es mío! Ya sabes que aquí nada es gratis, joven. ¡Tu madre las da gratis, pinche puto! ¡Cálmala! ¡Ey! ¿Qué sucede? ¿Quieres que te reporte? Tal vez quieras estar en el armario, ¿eh? Cálmala, carnal. ¡Muévete! Tenemos solo diez minutos para comer. Ya la vendiste, Aung. Por mucho tiempo lo has estado haciendo. Se acabó, así pasa. Ahora muévete, matachinches. Todos tienen hambre. Tú me las vas a pagar un día de estos, gringo. Hijo de tu pinche madre. ¡Ya despierta, Pedro! ¡Ya despierta! ¡Pero chingolita! ¡Chale! ¡Cálmala! ¿A dónde chingados crees que vas? Órale, cálmala, cálmala. Clávate, vato. ¿Y tú qué quieres? Creí que la querías. ¿Qué? Mi chuleta. Yo no quiero su pinche chuleta. Lo que quiero es su vida. Llévatelo pa' la chingada, ese... ... vio cTI. ... ... ...